Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a vosotros, ya he cortado otro trozo, ya tenemos aquí otro trocito, ya he cortado completamente lo que es todo el portón, la verdad que se nota bastante lo que es el suelo este cacho. Lo cogeremos un peso y lo iremos pesando todo a ver cuánto le hemos ido quitando de peso y con la ficha técnica le iremos viendo a ver lo que le ganamos de peso. Vale, ya lo he quitado entero, ya como lo veréis en los vídeos de lo que es ahora, en lo que es en los vídeos lo veréis como lo he ido quitando, pero nada, le ha ido dando calor para quitarlo y lo que va a seguir con la estradura que trae. Luego ya habrá que quitarla bien cuando ya esté fuera y nada, son estos puntitos que le he ido dando con la espátula, mientras que le he ido dando un montón de calor, igual por aquí, igual por aquí y nada, solo tiene que cortar lo que era ya el nervio de donde ya quería yo dejar un poquito de portón y nada, la verdad que se nota mucho, se nota un montón. Aparte de que lo cual con una mano, cuando me fuera nada, se nota prácticamente, se nota un montón que está suelto. Ya hemos hecho eso, vamos a parar porque mañana queremos ya empapelar lo que es el otro coche para empezar ya a ver si podemos pintar lo que estamos deseando y por dentro que ya lo tenemos también, medio, medio, preparado. Para lo que sería también ya pintarlo, ya solo falta este trocito para limpiar y esta parte ya tiene ahí ya Wadi bien limpita que lo ha estado ahí ya haciéndolo y nada, ya solo falta este trocito que yo creo que entre este fin de semana y tal lo quedó bien preparado. Ya quitamos ya quitamos los cristales que los vamos a quitar para ponerle metragilato, quitamos ya también los elevalunas y tal, está de chasero, también ya aprovechamos y lo quitamos porque es lo que vamos a hacer y ya veré por qué iba a quedar el chasis entero de lo que es el salpicadero. Prefiero quedar el chasis para cualquier refuerzo por si hay algún borrazo o algún accidente o lo que sea, que tengamos por lo menos algo más de chapa porque iba a cortar y no iba a quedar más estrecho solo para el conductor, pero bueno, lo dejamos entero que tampoco vamos a correr al Nazca, ¿sabes? Para evitar tanto peso y bueno, ya vamos viviendo sobre el camión, sobre la mancha, perdón, a ver qué vamos a hacer al final, si lo vamos a pintar después del BMW porque primero queremos darle caña al importante, al que siempre hemos hecho haciendo y ya si podemos pintar este después, pues lo vamos a pintar. Bueno, vamos a quitar el tornillito ese, lo vamos a pintar, y ya quitamos el cable ese para pintar bien. Hombre, ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.